Amalia de Holanda se rompe al hablar por primera vez de las amenazas de muerte que recibió. Lo estoy pasando mal. Amalia de Holanda, 19 años, se vio obligada a cambiar sus planes de manera radical cuando empezó a recibir amenazas de muerte por parte de un grupo mafioso el pasado mes de noviembre. Por aquel entonces, la primogénita de Máxima y Guillermo de Oranje había comenzado en la universidad y residía en un piso compartido junto a varios compañeros. Desde entonces, su vida ha cambiado por completo. El propio monarca mostró su desasosiego por cómo estaba afectando la situación a su hija mayor. No puede salir. Es muy difícil para ella. No tiene la misma vida que sus compañeros, pero estoy muy orgulloso de ella. Declaraciones que Máxima subrayó alabando la forma en la que la joven lo estaba llevando. La joven se encerraba en palacio y el hermetismo en torno a ella se multiplicó por mil, hasta el punto de que sus apariciones públicas se reducieron a mínimos, hasta que hace solo unas semanas debutaba en su primer viaje de estado en compañía de sus padres. Ahora, tres meses después de la llegada de esos mensajes encriptados, Amalia rompía su silencio y abordaba la coyuntura durante su estancia en el Caribe. Todavía lo estoy pasando muy mal. He hecho de menos la vida de estudiante. Pasear por la calle, entrar en una tienda sin problemas, y espero que las cosas cambien lo antes posible, exponía con un fuerte pesar. Esta situación tiene muy preocupados a Máxima y Guillermo, quienes temen que todo esto tenga enormes consecuencias para su vida. Máxima y Guillermo, Máxima y Guillermo, Máxima y Guillermo, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!